hola acuario bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir cómo va a estar evolucionando tu conexión romántica en estos próximos 15 días energías de final de año veremos también pensamientos sentimientos de esa persona tuya especial para aquellos que estéis solteros ya en los próximos días vas a tener tarot amor 2023 y para los que estéis en conexión de cara a la próxima semana dicho esto acuario gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda muchísimo me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general así que atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para acuario solar ascendente venus o lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo acuario esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje y como ves ya lo ha querido hacer así que comenzamos wow interesante esto mira en la base está quedando la carta del mago y la carta del mago me dice que todas las dificultades que ha podido haber en este vínculo se pueden transformar en una absoluta bendición así como el alquimista transforma los metales básicos en oro vosotros tenéis todas las herramientas para que este vínculo avance para que funcione también la carta del corazón roto me habla de un dolor que puede ser más reciente o puede ser desde hace mucho tiempo siento que muchos de vosotros lo habéis pasado muy mal con con esta conexión porque ha habido ha habido sentimientos intensos fuertes para lo bueno y para lo malo también siento que este corazón roto no sólo me está expresando tu energía sino también la que se siente en el vínculo es decir para mí esa persona tuya especial también es alguien que que siente un dolor por este amor por no poder estar juntos pero fíjate esta carta me dice que hay algo que está todo atado es como si tú no pudieses hacer nada acuario tal vez es esa persona a la que le toca responder y si desde luego hay algo que está en tu mano también es una carta que te dice revisa qué es lo que tú puedes hacer para cambiar una situación vale pero si sientes que tú ya has dado todo que tal vez está todo atado porque estás como pendiente de que esa persona tome algún tipo de decisión de paso quiero que lo adaptes a tu situación vale reflexiona si hay algo que tú puedes cambiar y si no hay nada que puedas cambiar y te sientes que está todo atado simplemente es una carta que te dice te toca esperar y ojo esperar no es me quedo sentado en el sofá esperando viendo la vida pasar no la espera es un estado de fe de confiar de tener esperanza en las fuerzas universales de confiar en ti pero seguir tu camino seguir elevando tu fuerza tu energía porque hay algo que ya tal vez escapa a tu control y este dolor no puede seguir arrastrándote lo más bonito de todo es que apareció este ángel este ángel del amor ha querido saltar se ha querido manifestar porque tenía un mensaje importante para ti y es que realmente hay algo que se puede transformar número 13 reducción numerológica del 49 es el número 13 el ángel del amor nos habla de una intervención divina de un amor que está siendo protegido que está haciendo cuidado que también está trayendo cuidado a nivel individual es decir este ángel también te está cuidando a ti te está protegiendo ten en cuenta que muchas veces los bloqueos o cuando no puedes llegar a algo o no puedes alcanzar en el tiempo y forma en que tú lo quieres o deseas muchas veces es divina protección entonces tenemos que confiar en el proceso totalmente confía en el proceso tiene un cuarzo un corazón de cuarto rosa cuarto rosa el cuarto del amor por excelencia que está emanando unas vibraciones que van a llegar a cada uno de vosotros y que os van a ayudar a sanar a transformar que hay sentimientos sí y además esas flores de su corona están completamente abiertas es decir hay un florecimiento puede haber un avance pero hay algo que tiene que cambiar claramente voy a dejar estas cartas por aquí algo que tiene que cambiar pero que está en vuestras manos al final está en vuestras manos o bien porque tú no puedas hacer nada y entonces está en manos de esa persona o bien porque los dos ponéis poner de vuestra parte yo siempre digo que siempre hay que poner por parte de los dos vale entonces siempre da una vuelta así hay algo más que tal vez puedas hacer bueno vamos ahora a chequear las energías de la conexión acuario en este momento aunque ya las cartas oráculo nos han querido decir mucho vamos allá bien mira aquí hay un 9 de espadas que me habla como de estar poniendo algún tipo de freno a este amor o hay algún tipo de obstáculo que está frenando este amor el 2 de pentáculos me dice que habéis tratado de encontrar vuestro equilibrio cada uno por separado habéis tratado de encontrar vuestro equilibrio pero hay un cambio que tiene que ocurrir aquí seguramente hay uno de los dos que tiene que salir de una zona de confort puede que en algunos casos estemos frente a un triángulo amoroso o haya distancia física entre los dos que esté impidiendo que este vínculo pueda avanzar caballero de bastos puede ser que en algunos casos hayas tenido una comunicación recientemente aunque no lo siento porque en la base tengo la carta de la torre pero sí que en algunos casos has podido tener alguna comunicación pero como muy fugaz como que esta persona tal vez pues te ha preguntado qué tal cómo te va cómo estás algo así pero sin sin nada más no porque al final no se ha tomado todavía siento que no se ha tomado esa decisión seguramente es alguien que se queda retenido en como más vale malo conocido que bueno por conocer no algo así pues la carta sí que es verdad que me habla de una ruptura clara pero fíjate una ruptura clara habiendo amor 10 de 10 de copas queda justo debajo el 10 de copas 10 de copas invertido es decir un sentimiento un amor que estaba entre los dos con mucha fuerza que había muchas posibilidades de que esto se convirtiera en una pareja o incluso podéis haber sido pareja podéis haber sido pareja ya pero la carta de la torre claramente me habla de algo que se siente como un final bueno vamos ahora con los pensamientos de tu persona especial como te percibe a ti como está percibiendo la conexión vamos ah ah te piensa te manifiesta mucho incluso tiene un gran deseo de estar cerca de ti puede ser que sea una persona bastante creyente o al menos crean las energías en las fuerzas superiores en la religión en lo que sea vale pero sí que veo una persona bastante creyente sepas tú de estas creencias o no pero sí que es alguien que manifiesta sobre todo en las noches tú tu presencia quiere estar cerca de ti trata incluso de entrar como una especie de equilibrio o que su mente entre en una armonía y sobre todo cuando empiezo piensa en ti lo consigue mira carta de los amantes guau qué bonito guau siente la reciprocidad de esta persona siente la reciprocidad si te siente como muy cerca se siente muy conectado a ti por eso que esta persona te manifiesta pero o sea puede sentir como si tú también estuvieses manifestando a esta persona o siente conectados a nivel energético esa carta del silencio me dice que tal vez esta persona está pues en silencio total lo que no que no da señales que no da señales que no que no hay comunicación incluso puede ser que para algunos este caballero de bastos sí que podría hablarme de que ha podido haber recientemente alguna pequeña comunicación pero es como alguien que o estás en un contacto cero que no se está expresando o si se ha expresado desde luego está muy lejos de hablar de amor está lejos de hablar de amor porque siento que es alguien que calla o que guarda silencio con respecto a su amor a los sentimientos pero que están ahí están con mucha fuerza puede ser que esta persona sintió como una especie de flechazo contigo y además le atraes muchísimo a todos los niveles no sólo a nivel físico que también sino también a nivel mental a nivel emocional hay una gran atracción hacia ti carta de la aventura tú despiertas aventura en esta persona despiertas aventura le das como una sensación de libertad que le encanta se siente libre se siente que puede hacer cualquier cosa cuando está cerca de ti recupera también un poquito pues esa alma joven la confianza en él o en ella es una carta de querer explorar de querer descubrir hay algo que tú le has dado a esta persona que no lo encuentran nada en nada más ni en nadie más y por eso es alguien que tiene la curiosidad de querer ir a más de querer descubrir incluso de salir de esa zona de confort de la cual siento que esta persona tiene que salir tiene que atreverse seguramente a dar pasos hacia un lugar que le genere incertidumbre pero que también pues lo desea con fuerza le encanta bueno esta carta es como es una carta de algo de retiro fíjate que veo aquí como pensamientos algo opuestos por un lado le apetece atreverse dejarse llevar sentirse muy libre por otro lado se esconde muchas veces como en su cueva se esconde en su cueva es verdad que esa carta es una carta es como el ermitaño en el tarot regular es una carta de profundidad es como estoy tratando de conectar con mi alma el ermitaño siempre en las cartas siempre aparece como con una especie de candil no de luz buscando el camino buscando la verdadera esencia buscando respuestas a lo que está también sintiendo por ti entonces realmente es una carta de conciencia elevada y yo siento una persona que realmente si está con una consciencia elevada y eso me gusta si estáis en un contacto cero que yo siento que sí con esta carta esta persona quiere reaparecer en tu vida esa carta es como necesito reencender esta pasión necesito reencender este amor puede hacer que haya necesitado tiempo para pensar para meditar en algunas cosas pero si es alguien que va a regresar mira carta del control bien esta es la única carta que me puede hablar de represión o de bloqueos o de no soltar algo de no soltar algo de no moverse de una situación pero el resto de cartas realmente son muy 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 bonitas o sea de alguien que piensa en ti de alguien que está buscando la manera no de de poder acercarse a ti de poder vivir este bonito amor contigo pero hay una resistencia todavía con este con esta carta y una cierta resistencia o algo que puede ser que sea una persona que tenga una coraza también vamos con su corazón mira esta carta es como la carta del juicio en el tarot regular definitivamente alguien que desea regresar a ti además es una carta que tiene mucho que ver con una renovación hay algo que se renueva fíjate como se ilumina también el tercer ojo y hay una mariposa símbolo de transformación entonces está viendo cambios es aquí si hay una verdadera coherencia entre mente corazón y alguien que está manifestando un profundo deseo de una segunda oportunidad contigo o de que de que pase algo más tiene muchas ilusiones puestas en este vínculo las tiene están ahí incluso puede ser que esta persona te perciba como un vínculo espiritual te percibe como un vínculo espiritual es alguien que siente que tú has llegado a su vida por algo lo tiene clarísimo tanto tanto en mente como en corazón guau la fuente una carta que también es súper espiritual y además es súper poderosa ya te digo que es una persona enamorada de ti enamorada además de la fuerza del deseo no es una carta que me habla de mucha pasión de mucha pasión y justo la carta de la fuente queda justo debajo de la carta de los amantes es decir sigue habiendo una coherencia aquí maravillosa es es alguien que desea con mucha fuerza este este vínculo este amor hay intensidad hay mucha intensidad florecimiento los sentimientos siguen creciendo por ti siguen creciendo así como las ganas de aventurarse a conocer más de ti a descubrir más de ti a dejarse llevar en definitiva carta de loco me encanta la carta de loco mira esta persona tiene impulsos desde su corazón y desde su mente pero lo justo es que justo esta carta que te decía yo que a veces esa persona se puede como meter en su cueva está rodeada rodeada de cartas impulsivas es decir esa persona que ha estado retenida tiene unas ganas de de salir de esa represión increíbles o sea ya te digo que lo va a terminar haciendo seguro porque desea hacer ese movimiento la carta del loco es una carta de quiero quiero ese nuevo inicio pero sobre todo me quiero lanzar quiero tomar un riesgo seguramente me implica tomar un riesgo por amor pero lo quiero hacer es simplemente quiero vivir este momento quiero vivir este momento presente con plenitud tampoco es una persona que siento que quiera como ya formalizar un compromiso contigo más bien siento que es alguien que quiere como dejarse llevar no que viváis este amor sin etiquetar sin etiquetar de momento nada simplemente disfrutarlo vivirlo pero quiere estar cerca de ti en la base de la carta de la participación me habla claramente de que esta persona quiere un encuentro contigo que era un encuentro sobre todo quiere quiere dar quiere entregar quiere hacer algo por por este vínculo por este amor pinta muy bien esta lectura vamos a ver ahora qué nos dice el tarot cómo va a estar evolucionando el vínculo en los próximos 15 días vamos allá 6 de bastos claro que sí la carta del éxito carta del éxito esta es una carta que es un muy buen augurio porque realmente nos está anunciando avances que se van a enfrentar incluso dificultades o que todo aquello esas ataduras o esos obstáculos que habían podido estar frenando el vínculo incluso obstáculos que podían venir de nosotros mismos no alguien que ponía tal vez alguna barrera al amor definitivamente si se van a traspasar esas dificultades veo movimiento aquí puede que en algunos casos ya haya recibido algún tipo de comunicación porque por eso me aparecía aquí también porque puede ser que algunos de vosotros hayáis recibido alguna comunicación hace unos días ten en cuenta que ya han pasado como todos 23 días no de la quincena puede ser que ya hayas tenido aquí una una comunicación clara y desde luego sí que veo avances mira dos de pastos bien la carta del dos de bastos ya es una carta que representa las almas afines y el deseo las ganas de estar unidos de estar juntos veo un encuentro claro en los casos en los que se pueda porque vivís cerca hay un encuentro justicia si ha habido algún tipo de distanciamiento entre los dos hay una reconciliación con la carta de la justicia 10 de copas en la base el 10 de copas nada más y nada menos que nos habla de un avance súper importantísimo así que ese ángel del amor está haciendo las de las suyas para recolocarlo todo en su lugar y para que venga un momento maravilloso en el amor voy a clarificar ahora estas cartas para que nos dé más información vale de este 10 de copas aquí y voy a clarificar 6 de bastos clarifican el 6 de bastos hay algo que se prepara para para que algo ocurra en la realidad en el plano físico carta del carro va a haber un avance mira carta del carro esta persona reaparece reaparece puede ser como te digo que algunos ya hayan aparecido es que la carta es súper clara además es una carta que me dice que incluso aunque esta persona hubiese dado un paso atrás no tenía claras las cosas o estaba atado por alguna situación es como que vuelve vuelve y con una intención seguramente de continuar clarificamos el 7 de bastos final de una etapa difícil final de una etapa difícil bastante cargante puede ser que haya situaciones de las que esta persona se ha liberado hay situaciones que de las cuales esta persona se ha liberado y puede ser que incluso tú también y esto vaya va a ayudar a que pueda haber un acercamiento el caballero de copas nos habla claramente de una persona que avanza hacia a ti porque estas cartas son súper bonitas y románticas es decir hay alguien que sabe lo fuerte que son estos sentimientos no vamos a clarificar el 2 de bastos cartas del diablo realmente fíjate que yo siento que es como un amor hechizante total es un amor hechizante el diablo siempre me habla de muchísima atracción de un magnetismo entre los dos que que incluso se siente aún estando lejos aún estando a distancia es verdad que la parte un poquito más negativa del diablo es que está tan la fuerza del amor o del vínculo que para para lo bueno y para lo malo se siente fuerte vale pero y y ojo porque en algunos casos y esto no va a ser para todos pero en algunos casos hay una atadura puede ser que tú estás esperando esa toma de decisiones de esa persona alguien que tiene que salir de una zona de confort y aquí veo que va a salir cuidado esa persona sale de su zona de confort si tú lo habías estado esperando hace copas mira si caballero de bastos en la base va a salir de esa zona de confort lo va a hacer hay una toma de decisiones que siento que va a ser que se va a tomar carta de la justicia clarifican en la justicia la fuerza del amor nos va a hacer superar obstáculos y traspasar dificultades y sobre todo esta carta nos habla de muchos avances el 8 bastos y cumplirá su promesa tal vez esta persona te había hecho una promesa acerca de esa decisión que tenía que tomar y todavía no la viva no no la había cumplido pero lo va a hacer va a cumplir esa promesa vamos a clarificar el 10 de copas es súper importante esa carta una carta que me habla de muchos avances y mucho amor si algo se materializa aquí algo se materializa y un dolor queda atrás totalmente el ofrecimiento de amor es inminente y lo quiere hacer realidad es decir alguien que se va a acercar a querer afianzar algo contigo puede hacer que incluso en aquellos casos en los que se pueda esta persona te va a pedir un encuentro un encuentro que puede darse en muchos casos por la noche con esta carta va a querer afianzar una relación tienes un 10 de pentáculos y un 10 de copas esto no es poca cosa porque esto es se puede hacer realidad un pues un compromiso no o que tal vez esta persona quiera dar un paso hacia una convivencia o en aquellos casos en lo que en los que estabas esperando que esa persona tomara una decisión definitiva porque tal vez estabas en una relación oculta no pues toma la decisión va a tomar la decisión o sea tiene claro por eso ese ángel transformador nos dice que algo va a cambiar de una forma bastante radical es wow fíjate que la base está ese 6 de oros que el 6 de oros yo siempre lo asocio con una frase que es cree en la magia porque va a suceder vámonos ahora un poquito más allá en el tiempo con el norman acuario podríamos estar hablando ya de mes de enero dame un segundo bien mira carta de la llave que nos está diciendo la llave pues que realmente puede haber claramente un desbloqueo pero sobre todo es la llave de nuestra felicidad no es que todo se acciona para que podamos encontrar esto para que sepamos cómo movernos en esta situación para aprovechar las energías a nuestro favor hay un cambio que viene vendrá un cambio a partir de este momento viene un gran cambio y una persona que va a saber que que va a profundizar más en los sentimientos alguien que se va a volver seguramente una persona más sentimental una persona con más profundidad hacia ti o hacia el vínculo alguien que que realmente sabes sentir como un compromiso por parte de esa persona carta de la cigüeña bueno esta carta tiene que ver mucho con los nuevos comienzos pero también cuidado aquí porque también puede tener que ver con los nacimientos los nacimientos o los embarazos así que bueno para algunos de vosotros puede hacer que surja algo así obviamente no va a ser para todos pero bueno para algunos de vosotros él es número 8 es anunciando éxitos vale siento que va a ser bastante transformador todo mira la carta la carta nos habla de de que hay algo que está oculto que seguramente esta persona no te ha dicho o no te ha confesado que puede estar saliendo a la luz incluso también la firma de documentos importantes porque en algunos casos puede ser que este vínculo se afiance de tal manera que pues haya como una especie de matrimonio como te digo obviamente esto no va a ser para todos pero para algunos de vosotros se puede estar dando bueno vale venga vamos allá con los ángeles del romance y desde así reconciliación una persona de tu pasado vuelve a tu vida pues claramente esa persona acciona y viene hacia ti picardía deja que el espíritu travieso y infantil que lleva dentro se manifieste pues claro que sí porque esta carta ya me está diciendo que va a haber un momento súper romántico donde viene vuelve de nuevo la magia vuelve de nuevo el fileteo el coqueteo entre los dos sentir no que pues esa magia de los nuevos comienzos así que acuario disfrútalo mucho muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida